¿Sabías que la Defensoría del Pueblo creó una nueva delegada que velará por la garantía de derechos en cada región de Colombia? Te presentamos la delegada para las regiones y articulación territorial en materia de derechos humanos y de derecho internacional humanitario. A través de ella se articularán los mecanismos de defensa e implementación de derechos fundamentales considerando las particularidades de cada departamento, municipio, distrito y territorio indígena. Te contamos algunas de sus funciones. Esta nueva delegada identificará las problemáticas de derechos humanos y de observancia del derecho internacional humanitario con el fin de adoptar estrategias que fortalezcan los mecanismos de intervención de la Defensoría del Pueblo. Además, estimulará la convivencia social a través de comunicación en doble vía entre la ciudadanía y los entes territoriales y monitoreará los canales de interlocución dispuestos por las autoridades territoriales para la atención y trámite de asuntos relacionados con nuestra misionalidad. En la Defensoría del Pueblo nos unen tus derechos.